Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Camilo Coles y estamos en tu canal de Cripto Capital. Los invito a que le den me gusta a mi página, que le den siguiendo a ver primero, a que nos sigan también, también con nuestros, ya tenemos más de 8500 seguidores, y los quiero invitar a que hoy vamos a conocer un proyecto bastante interesante que se llama Arcona. Ok, Arcona que es de realidad aumentada. Como podemos ver, su venta va a ser ya dentro de un día, su venta pública va a ser dentro de un día, y bueno, básicamente es descubrir el mundo de la realidad aumentada. Entonces vamos a hablar un poco de Arcona. Básicamente es un ecosistema impulsado por el blockchain que combina mundos reales y virtuales en el globo. El ecosistema Arcona crea una tierra digital y una capa de realidad aumentada que une el mundo físico y el virtual en un entorno de información perfectamente vinculado a nuestro mundo real. Está diseñado para la experiencia cotidiana e interactiva del usuario y del contenido multimedia aumentado, virtual y de realidad mixta en todo el mundo. Puede cambiar el espacio real circundante sobre la marcha a través del uso de smartphones o de teléfonos inteligentes, tabletas con el uso de cascos de realidad aumentada, como los tipos HoloLens o similar. En esta tierra digital, cualquiera podrá alquilar una parcela y comenzar a hacer negocios dentro de la plataforma de esta realidad aumentada. Todo se va a controlar de forma remota y no tienes la necesidad ni siquiera de salir de tu oficina. Los titulares de token ofertarán y poseerán lotes virtuales y recibirán pagos por alquiler si su lote es utilizado por otros programas de realidad aumentada de la plataforma. Entonces aquí como podemos ver, el ecosistema busca incorporar la realidad aumentada en todas las redes de negocios del mundo real. Este ecosistema es útil, por ejemplo, en bienes raíces, en turismo, juegos, medios, publicidad, educación, en la industria del arte. Las posibilidades son ilimitadas. Aquí tenemos otro video y aquí como podemos ver, el ecosistema de Arcona es un medio simple y conveniente de entregar. Esta empresa Pilgrim es la empresa que lidera este proyecto de Arcona y lo que busca es conectar usuarios y desarrolladores en la base de peer-to-peer. El mercado de ecosistema será el centro que unirá a todos los residentes de la comunidad y permitirá el libre comercio en contenido de realidad aumentada, como lo es el software, servicios, terrenos digitales y más. Entonces uno se convierte básicamente en un propietario de tierra digital. La tierra digital es el principio activo del ecosistema de Arcona, de la realidad aumentada. Se puede comprar, se puede vender, se puede alquilar o arrendar mediante el uso de tokens compatibles con la plataforma del blockchain de Ethereum ERC. Se van a llamar Arcona. Arcona, utilizando los tokens de Arcona se puede vender software creativo o contenido 3D a los propietarios y usuarios, comprar y asistir a lugares especiales, comprar servicios profesionales como lo son codificación, publicidad, creación de contenido y participar en anuncios, promociones y acciones especiales, juegos y más. Todo esto dentro del ecosistema de Arcona. O sea, se pueden imaginar todo lo que podemos hacer dentro de este ecosistema. Es una propuesta muy interesante que nos están ofreciendo en esta empresa. Y bueno, como podemos ver los ejemplos que nos dan de realidad aumentada son muy interesantes y parece que es como la siguiente etapa de lo que se viene de la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Esto va a revolucionar los campos de estudio de la arquitectura, del diseño. Entonces, bueno, aquí continuando, viendo a ver, o sea, cuáles son las principales características. Entonces, digamos, cuáles son los problemas y las soluciones que busca este ecosistema de Arcona. Primero, desde el punto de vista corporativo, el mercado de canales publicitarios está sobresaturado. Los canales de medios tradicionales están perdiendo su poder de comunicación con el público. La industria publicitaria necesita descubrir nuevos formatos, lugares y experiencias. Arcona nos brinda esta solución en que a través de la capa de realidad aumentada de Arcona es el nuevo espacio y un nuevo medio de publicidad, de comunicación y oportunidades para compartir y posicionar la marca. Hay poco espacio ya en el mundo real para nuevas vallas publicitarias, pero en el espacio virtual, el espacio todavía está por desarrollar. Desde el punto de vista del usuario final, digamos que no existen herramientas únicas para que los usuarios interactúen fácilmente con la realidad aumentada. Arcona usa el espacio de información pública, uniendo el mundo físico y el virtual en cualquier lugar. Arcona ofrece acceso gratuito para todos los usuarios en funciones de software que le permiten cambiar el espacio real circundante sobre la marcha. Desde el punto de vista de los desarrolladores, el problema que tienen es que los proyectos de realidad aumentada suelen ser difíciles de realizar, pero los proyectos externos son muy difíciles, los internos a veces son fáciles, pero los proyectos externos son muy complicados y presentan un problema ya que los desarrolladores deben viajar a la ubicación para construir o desarrollar el proyecto. Las herramientas que les brinda el software de Arcona es que pueden colocar con precisión objetos de realidad aumentada de forma remota en un entorno cambiante. Sin GPS se usan objetos del mundo real como marcadores. O sea, por ejemplo, como ya todos conocemos este sistema de Google Maps con Google Earth, pero podemos aplicarle realidad aumentada. Es un concepto muy interesante que nos brinda Arcona. Desde el punto de vista de la realidad aumentada a nivel global, digamos que hay más de 10 plataformas de realidad aumentada y cada una es compatible con dispositivos de habilitado específico. O sea, solamente para smartphones o solamente para los HoloLens o solamente para iPhones, el mercado está atomizado y el mercado debería ser universal en esta cuestión de la realidad aumentada de la inteligencia artificial. Entonces el ecosistema es necesario para hacer posible la interacción fluida para los desarrolladores de contenido de realidad aumentada, las aplicaciones de realidad aumentada, el contenido y los usuarios finales. Entonces Arcona digamos que es una solución que es multiplataforma porque nos va a permitir con todos los dispositivos accesar a este tipo de realidad aumentada brindando una experiencia compartida y un uso simultáneo de los dispositivos. Los usuarios podrán ver interactuar con objetos virtuales en ubicaciones del mundo real simultáneamente a través de diferentes dispositivos. Entonces como pueden ver amigos, aquí en el ecosistema es una parte bastante interesante aquí en el mercado, los creadores de contenido donde se guarda la tierra digital, los poseedores de la tierra digital y Arcona vendría siendo el epicentro que coordina y estructura todo este tipo de organización para que se pueda crear este ecosistema amigable con los desarrolladores, con los usuarios y con las empresas. Entonces si quieren en el siguiente video vamos a hablar más a fondo de cómo va a ser la venta de tokens. Como les decía ya falta solamente un día para la venta. Les voy a explicar cómo va a ser la venta de tokens, cómo va a ser la distribución y vamos a hablar también de cómo va a ser el camino de trabajo de Arcona y de quién es su equipo. ¿Ok? Entonces no se pierdan este video. Recuerden que yo soy Camilo Cole. Si te gustó este video no se pierdan el siguiente. Vamos a hablar de su equipo, de su roadmap y de los asesores y de lo que consisten los tokens. Entonces si les gustó este video no olviden darle me gusta, síguenos en Crypto Capital, síguenos también por YouTube. No olviden ver el resto de nuestros videos y continuamos con el siguiente video. Hasta la próxima.